Una verdadera odisea viven los diferentes conductores de las empresas de transporte interdepartamental en el departamento de Arauca, luego que el río Bojabá arrasara con una bancada el puente que lleva su mismo nombre. Deben de realizar una travesía para poder llegar a Norte de Santander. Sí, pues en este momento por el tema de la vía, por el tema de los derrumbes y lo que pasó con el puente, pues tenemos que tomar rutas alternas. Entonces estamos tomando la vía Arauca, Saravena, Tame, Yopal, Sogamoso, Tunja, Bucaramanga. Entonces obviamente el recorrido sí es un poco más extenso, son más o menos 5 horas más de viaje. El incremento del pasaje pues sí se tuvo que hacer, pero rutas tenemos los mismos, bueno los dos horarios que normalmente manejamos que son a las 12 y media del día y a las 12 y media de la tarde. Los pasajeros llegan normalmente a la terminal de transporte del municipio de Arauca, pero la gran sorpresa que se llevan es que tienen que viajar 5 horas más y el incremento de los pasajes. Sí, sí están llegando los pasajeros, pues obviamente unos con un poco de inconformidad pues por el tema de pasajes, del incremento del valor, pero pues se les explica que es por la ruta alterna que hay que dar pues una vuelta más larga. Pero sí, 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 realmente los pasajeros también toman el servicio. Otro de los grandes problemas para los conductores y viajeros es que la vía de la soberanía cada día se sigue deteriorando más y los deslizamientos que se presentan tienen este eje vial cerrado. Se sigue deteriorando, sí señor, pues tenemos información que esa vía va, creo que hasta nueva orden la habilitan, entonces pues por el momento seguiremos con la ruta alterna por Tunja a Sabucaramanga. ¿Los horarios de transporte están iguales, no? Horarios de, igual, y el otro horario que tenemos es hacia Cúcuta a las 4 y media de la tarde, eso estamos haciendo la ruta alterna por lo mismo, Saravena, Yopal, Sogamoso, Duitama, Málaga y Cúcuta, Pamplona y Cúcuta. Entonces ese también se incrementó porque es que el recorrido es casi de 24 horas por, dando esa vuelta por ese lado. Entonces aquí las personas que decían viajar, ¿cómo, que jugaba a Zamoreto, tienen que bajar hasta Saravena? Tienen que bajar hasta Saravena, sí señor, e ir a dar la vuelta. Sí, porque transbordos no se están haciendo, o sea, realmente el paso está incomunicado totalmente. En las horas de la tarde fue habilitado el paso sobre el puente del río Bojabá, que comunica a Arauca con Cubará Boyacá, donde fue ubicado un puente metálico.